Literalmente tenemos 5 minutos para ver todas las obras de Leonardo da Vinci del museo Con el Bautista, ¿ves que lo está bautizando? Con agüita Oh, ¿bautizaron? ¿No es con el Bautista? ¿De qué año era la cosa? Las cosas esas, guau, del costado Parece un museo, parece Bueno, bueno Uy, che, che ¿En este museo estará el dibujito de los brazos? Sí Esto es medio... No, esto es del mismo chabón Pero no lo vimos Tiziano y Caraballo ¡No! ¡No! ¡Rafaelos! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! ¡Oh, por favor!